¡Suscríbete al canal! Aquí estoy viendo la foto, qué bien te queda el primer podio, el primer puesto, ¿eh? El primer puesto. Qué bien te queda el trofeo en la mano, la verdad que te queda muy bien. No a todos, yo me he tratado de sacar fotos con algún trofeo y la verdad es que no me queda bien. Yo más que nada estoy para pasar el trofeo. Bueno, contanos cómo ha sido tu experiencia, Eduardo. Bien, la experiencia es muy positiva, hemos arrancado realmente muy bien el año, estamos compitiendo en el torneo de tradicionales que se compite en toda la provincia, en este caso lo hacemos con un FIA 600 y la primera carrera pudimos ganar en el Autódromo de Junín, muy pegadito a San Martín en Mendoza y ahora, bueno, esta segunda carrera lo repetimos la victoria en el Autódromo de San Carlos. Ha sido una seguidiza de triunfos. Sí, dos consecutivos es lo que tenemos en este momento, realmente se valora mucho porque, bueno, te hacen una serie de reglamentaciones que hacen que tu auto... Como cuáles, por ejemplo. Y cargar kilos, una de ellas te hace como que tu auto... Es como el boxeo, digamos, para llevarlo un poco, el boxeo viste que a veces tiene que haber un pesaje con el auto también. Sí, tiene que haber un pesaje pero después para mermar quizás la velocidad te hacen cargar kilos a los que van ganando. Entonces nosotros en este caso cargamos 25 kilos, por lo tanto tenemos 25 kilos más que cualquier otro auto y en una recta y demás eso se nota mucho. Y ahora, bueno, vamos para la próxima con 50 kilos. Se nota y perjudica, digamos, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda que sí, así que evidentemente... O sea que ganar a veces no te conviene, voy a decir voy a perder para... Es como que limitan al que trabaja, al que busca mejorar y demás con diferentes elementos que hacen que traten de que tu auto rinda menos. Para quienes desconocemos de este palo, la verdad es que este dato me parece llamativo. Sí, sí, la verdad que sí porque, bueno, el año pasado usábamos unas bridas para limitar el ingreso de nafta al carburador, es como que te van achicando el ingreso de nafta al carburador a través de unos elementos que se llaman abridas. Pero la clave de esto sería que hay un reglamento, no es demasiado costoso, por lo tanto creo que habría que hacer que trabajen, que hagan lo que nosotros tratamos de hacer para tener un auto competitivo. O sea, tratar de buscar al máximo el elemento ideal para que el auto rinda como está rindiendo. ¿Cuál es la calidad de pilotos aquí en la ciudad de San Rafael? Bueno, te tenemos a vos como ejemplo, pero digo, aparte de vos, ¿cómo viene? Muy bueno, muy bueno. Realmente hay excelentes pilotos en diferentes categorías. Yo creo que acá tiene que haber más de 80 pilotos repartidos desde el karting, pasando por Speedway, pasando por categorías locales, provinciales, nacionales, la verdad que... ¿Estás conforme en la categoría donde estás o aspirás a otras? No, por el momento estamos bien, estamos bien, o sea, nos divertimos, que es la clave, compartimos con la familia, agarramos la camioneta, la combi, 20, 25 personas, siempre vamos a todas las carreras, vamos con el trailer, comemos... La verdad que la pasamos muy bien, así que lo hacemos como un hobby, es como una manera de un cable a tierra, así que no lo hacemos con aspiraciones a ninguna otra categoría en sí. Y después en verano, bueno, sí corremos en el Speedway, que la verdad que nos gusta mucho, pero es totalmente distinto. Te he visto trabajar también cuando ves, porque supongo que un auto, armar un auto no es algo barato, digamos, ¿no? No, 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 sobre todo cuando... Te he visto, digo, armar rifas y demás, todo, mucho a pulmón lo que se hace. Sí, de hecho ahora para el 13, el sábado 13 de mayo, tenemos programado ahí un arroz con pollo y demás para juntar dinero, porque son elementos de competición, todo lo que se rompe sale muy caro y, bueno, después los costos de lo que es viaje, inscripción, mantenimiento en sí, así que estás siempre buscando de la vuelta para poder tener el auto en las mejores condiciones y a veces los elementos escasean, sobre todo en la parte económica. Carrera tras carrera, digamos, no es que arregle el auto hoy y me sirve para todas las carreras, corres una y de ahí en más hay que volver a tunear lo que se rompió, arreglar y demás. Totalmente, sobre todo cuando vas la parte de la técnica que te desarman los elementos para que vean que esté todo en reglamento, para que la categoría sea igual a todo, digamos. Entonces ahí es cuando uno, al desarmar, tenés que poner cosas nuevas que se rompen al desarmar y sobre todo, bueno, la mano de obra mecánico y demás, por lo tanto siempre tiene un costo importante. ¿Hablabas ahora de mayo que se viene algo nuevo? ¿Para mayo es la carrera o el arroz con pollo? No, el arroz con pollo es el día asado 13, la modalidad son dos porciones, es más una botella de vino a 200 pesos, es barato, lo hacemos con la intención de que la gente pueda comprarlo con la intención también de disfrutarlo y no de solo hacerlo para que se vaya para el auto y al otro día corremos. El sábado 13 es el que tiene que retirar el arroz con pollo y al otro día estamos en Junín corriendo la tercera fecha. ¿Cuántos van a participar? ¿Tenés una idea? Normalmente en Junín somos 23 autos más o menos que corren en la categoría en la cual estoy yo. ¿De San Rafael vas vos y quiénes más? De San Rafael a esa categoría voy yo, va Martín Segura, va Maribel Castilla, que es una chica que corre. ¿Es la única? Mirá vos. Y ahora se podría llegar a subir otra chica más, que la verdad que está bueno, está muy muy bueno. Porque se supone por ahí que es un terreno casi de hombres, digamos, ¿no? Sí, es como el tabú del fútbol, ¿viste? Como una mujer puede ser árbitro y demás. Bueno, en este caso lo mismo. Mientras que cada uno la respete como persona. Como ser humano, básicamente, ¿no? Dentro de la pista que ella haga lo que tiene que hacer, para mí es un placer compartir y de hecho no he tenido nunca ningún problema. Qué bueno que se vaya abriendo un poco la mentalidad que a veces tal como decías y ponías un buen ejemplo, como el fútbol, que es casi como exclusivo de los hombres y que se hayan involucrado mujeres y que, bueno, en esto también en el tema de los autos, chica Fierrera, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Eduardo, ya casi como para ir finalizando esta nota, las promotoras. Viste que, digo, mucha gente puede decir, voy a ver las carreras de auto. Va la gente a ver carreras de auto y también las promotoras, digamos, ¿no? Sí, en el caso nuestro es todo tan a pulmón que las promotoras no las ve. O sea, no hay promotoras, digamos. Nosotros este año sí, a través de una empresa que nos está dando una mano, que es Procar, que la verdad que nos está dando una mano muy grande con el auto, ellos están llevando sus promotoras y, bueno, sí, obviamente que llama la atención, marca la diferencia. Imagínate ver una o dos promotoras en el medio de donde no lo hay. Claro. Entonces, por lo tanto, es como que llama la atención. Pero bueno, sí, en el automovilismo nacional es 50 y 50. Van 50 a ver una cosa y 50 a ver la otra, sin duda. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo. Realmente es un placer con alguien que trabaja desde hace años. ¿Hace cuántos años estás involucrado en el automovilismo? Cuatro o cinco años, más o menos, hace un tiempo. Siempre haciéndolo con la pasión, con humildad, con esfuerzo, siempre con la familia y los amigos que nos dan una mano, así que cuando se logran resultados, se valora el doble. La verdad que sí, sos una persona muy querida en el medio, no solamente del automovilismo, sino como ciudadano aquí en la ciudad de San Rafael. ¿Cómo podemos colaborar o contactarnos contigo para este arroz del 13 de mayo? Yo lo voy a estar subiendo en las redes sociales, seguramente. Ahí voy a tener la información de todo, con lo que es dónde retirarlo, a partir de dónde lo puedo visitar, dejar una tarjeta, todo, así que... Buscan ahí en Facebook, ¿verdad? Sí, en el Facebook mío. Tu nombre. Eduardo Sorroche, ahí en el Facebook sale la foto del auto, sale todo, así que... Todo aquel que tenga intenciones de colaborar va a ser muy bienvenido. Te agradecemos mucho esta visita aquí en los estudios de FMVoz y te deseamos las mejores de las suertes y para la próxima traemos el trofeo. Bueno, muchas gracias. Como para ver un trofeo de cerca, por lo menos, ¿eh? El placer es mío realmente de haber podido compartir estos minutos con ustedes. Te agradecemos mucho. Y no te vas a ir porque ya enseguida te están entrevistando para el diario San Rafael también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pasaba por aquí nuestro campeón, Eduardo Sorroche, que repitió la victoria en el automovilismo tierrero, pasada por la mañana de FMVoz 91.5.